Buenos días, hoy te voy a mostrar como restablecer de fábrica tu OnePlus Nord N30. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo buscamos la pestaña Ajustes Adicionales, es una de las últimas, la con este ícono. Y aquí más abajo pulsamos Hacer Copia de Seguridad y Reiniciar, la última opción y pulsamos también la última opción Restablecer Teléfono. Luego pulsamos Borrar Todos los Datos y más abajo Confirmamos, Volvemos a Confirmar y Esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te indica el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!